Sigan ahí, suscríbanse al canal de DJ Marcelo. Soltamos todo. Yo soy Zanora, me aprendo. Fumo y de lo malo me desprendo. Me laqueo en el party, lo pre, pre. Saco la hook y lo tacoba. Me engancho a los buloba. Un malo en la copa. Por el party que se toma. Si tú eres serio, ven, pero esto es pa'l que roba. Prendo, 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 prendo. Si tú eres serio, ven, pero esto es pa'l que roba. Prendo, 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 prendo. Si tú eres serio, si tú eres serio. Si tú eres serio, ven, pero esto es pa'l que roba. Si tú eres serio, si tú eres serio, si tú eres serio, ven. Dice, me encapucho y salgo pa' la calle a Jolopia. Me encapucho. Yo me encapucho y salgo pa' la calle a Jolopia. Chamboneo y nada más se oye el clikla. Plomo, 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 plomo. Clikla, digo, plomo, 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 plomo. Hey, chili talking, que en la mano tengo mi cañón. La bujía se me ve en el pantalón. Usted ve todo tan claro que tengo razón. Hey, hey, somos Urururum, bararán, somos los toros tontones. Y con la chifa alumbramos los callejones. De que cae la noche, somos los leónis, te dejamos tirado. Ya, porque un te opone. Plomo, 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 plomo. Clikla, digo, plomo, 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 plomo. Clikla, digo, plomo, 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 plomo. Plomo, 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 plomo. Clikla, digo, plomo, 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 plomo. le digo yo mamacita 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 ay dice mamacita déjame hacerte por de cosita manita tú estás clara que tú pierdes y está en este porque sale repita pero tú tienes que estar claro que yo soy artista mami chula cuál es tu codice yo soy bacano dime lo que tú dice tú te piques porque ando con dj marcelo tiene los tiques y no es que tiques tú me quieres involucrar bebé para que yo me mortifique mami chula yo estoy claro que tú no le para ni enganchete a la rama yo estoy loco por llevarte a la cama y brindate mujer dice mamacita 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 mamá mamá ahora soy yo el del codice se tiran toda la mamacita gansita que el paso yo la tiendo ahorita es que tengo un guillet de ser artista y un maldito flow dice un maldito flow 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 ay mami ponte en flow pa que son poquetos los tigueres pa yo acepté tu show pa que tú vas que soy un pibere ay 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 tigueres que 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 t Mírala ahí, mírala ahí, qué diablo, qué vaina más heavy. Esa que está guita, tú que se la hecha por una hookah. ¿Una hookah? Sí. Dios santo.